Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y hoy, como veis, estamos en hora feliz con el Totti de la Bundesliga, sobre de 100.000 monedas solo te dejan comprar uno, así que vamos a ver si tenemos suerte y nos toca a algunos de estos jugadores en forma. He probado la verdad que casi todo ya, excepto Ribery que se va de precio, deciros que la mitad de ellos no merece la pena y por eso están bajando de precio. Y nada, vamos a abrir el sobre, solo tenemos una oportunidad, así que a ver si tenemos suerte y nos toca algo en estos sobre de 100.000 monedas, porque para que te toque algo superior a 100.000 monedas ya te tiene que tocar uno de estos azul y que no sea Trat, porque si no, a ver si quiere cargar la tienda. Cuando quieras. Mira que me jode que las horas felices siempre la tienda le pase algo, es que son imbéciles estos de A. La tienda no está disponible, venga, la tienda no está disponible, venga, no ves como está disponible. Bueno, sobes especiales, 100.000 monedas, soldado, lo prometo que no lo voy a ver. Sí. No he visto nada, voy a ver que viene, no viene nada azul por lo que veo. Adriano, Álex, Julio Batista, Milner, López, Milito, Sobis, Vance, Ederluis, Anín, Cardozo, Edira, Carroll, Gargano, Arnautovic, Huelve, Wiltshire, De Marcos, Traoré, Diego López, Vargas y Eswein. Qué puta basura, qué manera de tirar 100.000 monedas con, vamos, no voy a recuperar ni, no voy a recuperar ni 20.000, supongo. Vamos, recuperar 20.000 de las 100.000. Y nada chicos, esto ha sido todo por hoy, como veis esto es una estafa de sobre, like, suscribiros y hasta la próxima, adiós.